¡Gente, gente! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos una vez más al canal! Y hoy hacemos nuestro capítulo 5 de la serie de Saber Alplayan and No Battlegrounds. Sí, les quiero agradecer al Vasco, a Nacho y a Kiuma que me ayudaron a grabarlo y el capítulo se titula... ¡Noooo! Que agarro el caro para aquí. ¿Cuál es la biblioteca? ¿Biblioteca? La de la derecha. ¿La rosa? Sí. ¡A la biblioteca! Sí. Bueno, uno que venga conmigo a comisaría, yo estoy cayendo en comisaría, que alguien diga. ¡Pero qué! ¡No, no, no! Dejé... ¡70 mil para! ¡70 mil! ¡Para que lia, mamá! ¡Tenemos gente acá en la...! ¿El Vasco? En la calle. ¿Y qué querés? ¡Gracias! ¡Que vuelva, querés Vasco! Nos retiramos. ¿No vas a buscar el auto de quiénes? ¡Una madre! ¡No puedo! ¡No puedo entrar! ¡No puedo entrar! ¡Wow! ¡Baila! ¡Baila, guacho! ¡Baila! ¡Baila, guacho! ¡Baila! ¡Gracias! Me hagan un tiro para el palo ¿Y ahora? Nacho, sumamos dos kit más, y es hermoso Acá hay uno con techo De bueno me lo agarro yo Somos tres Tryna kiss me ridin' dirty Tryna kiss me ridin' dirty My music is so loud I'm swinging They hope and Superhee They're gonna kiss me ridin' dirty Tryna 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 kiss me ridin' dirty Notice you can see me lean Qué Estamos ya Andrade ¿Está en la izquierda, boludo? Estoy viendo la pantalla Está mirando... Tiene una botella ¿Tiene una botella? Tiene una botella ¿Tiene una botella, viste, tipo, zópar? Ba... Baño, baño ¡Mamá! 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 ¡Baño! ¡Me amo! ¡Baño! 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 Chavi Llevamos arriba y probamos que cierre y podamos que cierre ¿Están todos en vehículo? Sí Todos tienen combustible Chapa y pintura No sé si es un rayón Con los vehículos arriba de la montaña va a estar complejo Tengo uno acá adelante, eh Pisalo ¿Estás caminando? ¿Y si me exasperan? ¡Los atropello con mi auto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Autos al ataque! ¡Le hiciste mierda! Me... Me lo pido, me lo pido Hay otro Tiene que haber otro ¡Ey! ¡A ver! No me... ¿Y siempre alguien te tiene que levantar? Dale, levantalo, yo te juro Yo creo que hay que atropellar No, lo escuchaste ¡Hoy! ¡Ningún espartano caerá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Correte, corrierte, corrierte, corrierte! ¡Ay! 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 ¡El otro lado, boludo! De allá de las casas, del otro lado ¿Qué hay en las casas? No sé, ¿de dónde? Murieron Murieron ¿Ya murieron? Los héroes nunca mueren Toda culpa del intento de mi flaco ¡¿Nos rematar o qué querés que haga?! Obvio Che, nos come el fuego Vos te das cuenta que al vas como vos moriste por salvarlo y agarrió el coche y se fue a la... Se cagó No, no, no solo eso, se fue a lutear a los otros 2 flacos Si, no te vas, te quedas dicho No importa nada Cero código Uuuuh, boludo Dale Vasco, no te pongas ahí No rebeles la posición Tú no has visto nada Ok No rebeles la posición y vienen con el coche No, no, es un Nos vamos por separado ¿Te vasco ya? Nos juntamos, está allá arriba Me están cagando de tiro ¿Cómo va? El forro NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Hay uno en el atalaya Seguro, fíjate que ahí tiene Uy, allá hay uno Tu vives Tu mueres Tu vives Tu mueres Dos muertos Ahí está Está ahí arriba Un poquito menos del norte El norte Ahí, lo ves Lo ves tirado ahí Si, si No los veo Viste los palos de esos Ah, ya lo vi Si, pero nada Si, pero nada Norbert Caíste MENDOZA 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 Te tiró no habrá nada Hay gente arriba Ahí es Tiene un arma Tiene un arma ¡CANALIA! Tiene un arma Tiene un arma Tiene un arma Tiene un arma No, no voy atrás Ahí está, ¿tiene? ¿Tiene un arma No, para, para, no me digas más nada Pero es feo que me mate No, atrás no me va a dar nada Porque ya... No viste el... Camión Falló el tiro No, no falló Sí, sí falló Que no falló No me dio Pero a mí sí Ahí está Se está enfrentando con otro Se está enfrentando Luis Luis Sí, eh No te muevas No te muevas Verá Que quiero que lo vean a él Y no a mí No es que le están tirando Ahí está, ahí está, ahí está Aquí está, aquí está Ahí está Inde atrás Quienes que están están en casa Remoto Ahí está Te quedas este isle arriba ¡No, no, no, no , no! ¡No! Te tengo asistido, chavo. Vale, vale, que te fingas. Primero vuelto antes que perder la vida. Bueno, tú lo has querido. Pero yo quiero. Quedan la vida. La arruinarás. Eso me pasa por tener fe en ti. Y bueno, gente, eso fue todo hasta acá. Espero hayan disfrutado del capítulo. Pero antes de despedirme, como siempre, los dejo con un mensajito. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡No! La maniobra no estuvo mal, pero no me convenció su... ¡No! Tiene que esforzarse. Recuerde que ese... ¡No! Le conseguirá el siguiente suscriptor. Ahora me voy y te dejo un dislike. ¡No! ¡Oh! Mejor. Y bueno, gente, eso fue todo hasta acá. Mil gracias por aguantar el canal. Nos estamos viendo próximamente. Y adiós. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!